Yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, yo soy Pulgar Y cuando te lo quito, te lo paro Y las copas de vino, las liras de Mari Y cuando estás bien sueltas, yo te safari Tú me ves el culo, ven y venal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a llevar el hondo Y por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto Y mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya le enteras, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre le va a estar Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, el gato lo en Sephora Y putón ya no compre en Pandora Toma piscina, los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, pues te pones en los toras Pero, le gustan los títulos, le voy dando motora Yo estoy pa' ti, lo tengo cuatro horas Baby, a ti no lo pongo, yo siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de fondo Sobre mí te lo pongo, en septiembre, en agosto Y mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya le enteras, se nota cuando me ves Ahí donde me llega, sabes que yo te llevaré Dime que quieres ver, que tú eres mi bebé Y nosotros qué va a hablar, si no, no te vamos a ver Yo me tiras, se nota cuando me ves Ahí donde me llega, sabes que yo te llevaré Dime que quieres ver, que tú eres mi bebé Y nosotros qué va a hablar, si no, no te vamos a ver Dime que quieres ver, que tú eres mi bebé Dime que quieres ver, que tú eres mi bebé